El soroban es un instrumento de cálculo milenario utilizado en Japón desde hace más de 500 años. Con él podemos tener muchísima más rapidez y precisión en todas las operaciones aritméticas. En este video encontrarás y aprenderás el correcto uso del soroban, que es el abaco japonés. Hola, hoy aprenderé a coser el soroban. El soroban es un abaco japonés y es un instrumento de cálculo que se inventó hace muchísimos años y desde que se inventó no ha tenido ninguna modificación. ¿Cómo funciona el abaco japonés? Aquí tenemos tres diferentes modelos de abacos. Se diferencian por las columnas que tienen. Son para hacer diferentes tipos de operaciones. Podemos llamarle que este es el básico de la escolar, este es semi-profesional y este ya es profesional. Hay unos que son todavía mucho más grandes. Para efectos, ahorita al enseñar lo que es el soroban, vamos a usar únicamente este. Esto lo explicamos, ¿sí? Este es el abaco japonés. ¿En qué consiste el abaco? Hacemos el primer movimiento, que le llamamos que es el barrido o el borrado. Tenemos una barra divisoria y tenemos diferentes barras. Aquí en medio tenemos puntitos. Se pueden observar ciertos puntitos. Se aconseja siempre trabajar el soroban con un lápiz en la mano. El lápiz agarra de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la operación, terminamos la operación e inmediatamente apuntamos al resultado. Por eso es aconsejable agarrar un lápiz de esta manera. Los únicos dedos que se van a utilizar son el dedo índice y el dedo inferior. Los demás dedos no participan. No participan los dedos. ¿Cómo empezamos a trabajar el soroban? Se aconseja empezar en medio. En medio empezamos con las unidades. Por ejemplo, aquí tendríamos uno, quitamos uno. Tendríamos dos, quitamos dos, quitamos tres, ponemos tres, quitamos tres. Ponemos cuatro, quitamos cuatro. ¿Por qué en medio? Porque hacia acá serían decimales. Y hacia acá nos vamos unidades, decenas, centenas, unidades de millar, que es la siguiente marca. Decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, que sería la siguiente marca. Y así nos podemos ir sucesivamente. Siempre hay que trabajar en la parte de medio. Si ustedes llegan a un lugar donde estén trabajando, aquí o aquí, está muy mal. Deben empezar al centro. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a usar decimales. Y si no nos acostumbramos a empezar desde el centro, vamos a tener problemas después. Vamos a ver cómo se utiliza. ¿Cómo empezamos a usar el soroban? El primer movimiento del soroban es este. Subimos, bajamos con mucho cuidado y hacemos un barrido o borrada. Siempre antes de empezar a hacer cualquier operación, tenemos que hacer este movimiento. Empezamos a hacer operaciones. Recordemos que las cuentas de abajo valen uno y las de arriba, esta por sí sola, vale cinco. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos unidades. Empezamos, ponemos uno, quitamos uno. Fíjense en el movimiento de los dedos. Ponemos dos, quitamos dos. Ponemos tres, quitamos tres. Ponemos cuatro, quitamos cuatro. Por ejemplo, cuatro menos dos nos da dos. Dos menos uno nos da uno. Ahora, esta cuenta vale cinco. Si la pongo yo así, vale cinco. Pero, si le pongo un uno abajo, tengo cinco más uno, o sea, tengo seis. Si le pongo otra cuenta, tendría cinco, seis, siete. Otra sería cinco, seis, siete, ocho. Y con la última tendríamos nueve. Nunca tenemos diez, ¿por qué? Porque si tuviéramos diez, este sería un cero. Y aquí nos vamos a diez. Aquí tendríamos diez. Aquí tendríamos doce. Si nos vamos más para acá, tendríamos doscientos doce. Dos con uno, doscientos doce. Y si nos vamos al siguiente punto, que son los millares, tendríamos cuatro mil doscientos doce. Ahorita, para efectos de explicación, únicamente vamos a utilizar unidades y decenas. El lápiz siempre tiene que ir así, de esta manera, porque estos dos dedos son los que trabajamos. Con este subimos y con este bajamos. Hay que fijarse bien en el momento de los dedos. Por ejemplo, si voy a poner un ocho, pongo un ocho. Si al ocho le voy a quitar seis, el movimiento correcto es, quito primero abajo uno y después quito el cinco. Cinco y uno son seis, me quedó dos. Por ejemplo, pongo nueve, este movimiento correcto, voy a poner un nueve. Para quitar un siete, quito dos y quito cinco. En el soroban nunca se hace eso. Esto no, nunca. Este dedo no baja. Este movimiento es incorrecto. Hay muchas personas que hacen esto por facilidad y ese movimiento no funciona. Está, no está permitido dentro del soroban. Entonces, para quitar, siempre recordemos que quitamos abajo y quitamos arriba. Vamos a una operación, por ejemplo, veintitrés más once, subo uno y subo uno, menos veintidós, quito dos y quito dos, más cincuenta y seis, pongo cincuenta de este lado, cinco y seis, ¿qué hago? Pongo cinco y uno. En el mismo movimiento, pongo cinco y uno, me quedó sesenta y ocho. A sesenta y ocho le quiero quitar cincuenta y dos, ¿qué hago? Quito el cinco con este dedo y quito el dos. Únicamente este sirve para subir estas fichas y este es el que baja y manipula el cinco. ¿Correcto? Vamos a hacer una operación ya con nuestro libro guía. Siempre es bueno llevar un libro guía para ir haciendo las operaciones. Vamos a empezar. Subo, bajo, bordo. La primera operación, ochenta y tres. ¿Cómo pongo ochenta y tres? Pongo cinco, seis, siete, ocho en un solo movimiento. Y el tres. Menos veintiuno. Quito un dos y quito un uno. Más treinta y uno. Pongo un tres y pongo un uno. Me dio noventa y tres. En ese momento escribo el resultado. Y me voy con la siguiente operación. Ochenta y dos. Vuelvo a hacer lo mismo. Ochenta y dos. Menos veintiuno. Quito un dos y quito un uno. Más treinta y dos. Medio. Noventa y tres. Nuevamente es exactamente lo mismo. No más con diferentes números de diferentes movimientos. Así es como se hacen las operaciones en su suelo. Siempre hay que respetar el movimiento de los dedos. Para que cuando hagamos operaciones más grandes. Podamos tener bastante movilidad. Y rapidez para hacer las operaciones. Ese es el primer bloque. Muchas gracias. ¡Gracias!